Justamente estamos en plena campaña de control y detección de diabetes y ya estuvimos ayer en San Carlos Norte, de 14 a 16 horas en el Sanco Local y hoy continuamos aquí en la Casa de León, en Tomás Lugaris, 749. ¿A partir de qué hora? También de 14 a 16 horas es el horario de la detección, así que los animamos, los invitamos para que concurran y bueno, ahí los vamos a estar esperando. Bien, como siempre con profesionales, con bioquímicas que realizan este sencillo, decimos siempre es un pinchacito, nada más el control, es algo muy muy sencillo. Así es, Lizy, es muy sencillo, contamos con la ayuda, muy predispuestas siempre las doctoras que son la bioquímica Inés Otolina, Elisa Colombero y Mercedes Pérez. Ellas, como todos los años, están presentes, colaborando, sirviendo, también junto a nosotros. Así que sí, es muy sencillo el control, es un pinchacito, así que se animen, que no hay ningún problema, el resultado es instantáneo. Ellas son las encargadas de hacer la extracción, de hacer la detección y bueno, son las que te dan el resultado y te pueden informar de cualquier inquietud que las personas que concurren puedan tener. Claro. Es una campaña gratuita, ¿no?, que realiza el Club de Leones, es siempre el que concurre puede dejar alguna colaboración. Sí, sí, es totalmente gratuita, estamos abiertos para eso, pero sí, como lo dijiste, el que desea puede dejar una colaboración, pero bueno, eso es a criterio de cada uno. Nosotros lo que queremos es ayudar de esta manera en la campaña, que la gente pueda saber si contrae, si tiene esta enfermedad, esta patología, o por un control sencillo, porque hay gente que ya se hace sus controles habituales, pero los días de campaña concurren igualmente a la institución para hacérselo. Marcela, ayer en San Carlos Norte, hoy en San Carlos Centro, ¿y cómo continúa la campaña? Bueno, mañana también, y mañana también de 14 a 16 horas sería el último día que estamos haciendo la campaña, y como dijiste vos, fue ayer en San Carlos Norte, y el sábado 11 estuvimos en el Paseo Parque de la Ciudad. Fue nuestra primera experiencia, la gente concurrió, mucha gente hizo detección, se animó, y fue una manera también que la gente conozca cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, o sea, lo hicimos en un espacio libre. Las doctoras que te mencioné también estuvieron predispuestas, estuvieron con nosotros, y entonces la gente sabe qué es lo que, como te dije, realizamos, porque a veces dentro, dentro de la casa, por ahí no saben exactamente lo que es. Entonces ahí la gente, algunos se animaron a hacerse la detección, y otros no, preguntaron, estuvieron ahí, también tuvimos el enfoque de hacer una caminata, bueno, no fueron muchas personas, soy sincera, pero bueno, no se animaron a caminar. También fue la primera experiencia, ¿no? Un poquito siempre la campaña se trataba solamente de la detección de la diabetes, y en esta oportunidad ustedes se quisieron hacer algo diferente, y bueno, seguramente para otra oportunidad la gente se va a ir sumando y ya va a saber un poquito más de qué se trata, ¿no? El hecho de estar, como bien decías, en un lugar al aire libre, como el Paseo Parque, invitando a la gente que tal vez fue a tomar unos matecitos a que, bueno, que se sume, y que cambie unas vueltitas, y que también participe de las actividades de León. Exactamente, porque como digo, fueron no tantos los que se sumaron a la caminata, pero estaban ahí, porque sabemos también que hay mucha gente que no está predispuesta a caminar. Pero quisimos hacer hincapié en la importancia de la actividad física, y estuvimos ahí, como decís vos, el aire libre, había gente en Los Quinchos que por ahí también estaban reunidos, comiendo, se arrimaron, se acercaron, preguntaron, pero bueno, para nosotros como institución fue algo positivo, porque nos reconfortó que la gente se pueda acercar. Y la detección también estuvo, hicimos unas cuantas detecciones. Bueno, así que invitar nada más y nada menos a toda la gente que quiera hacer este control, como decíamos, que vaya hoy a la Casa de Leones, y que pueda participar. Sí, los invitamos nuevamente hoy y mañana, jueves 16, que ya estaríamos terminando. Y bueno, los que se animen, los que quieran, los que deseen, los esperamos con mucho gusto, porque somos una institución de servicio, siempre pensando en el prójimo, así que esta es otra de las actividades que estamos realizando.